hola chicos y bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hacer burbujas de maño en bolas de helado estos son los ingredientes en polvo y los líquidos este vídeo viene patrocinado por sugarloo y lo puedes encontrar en www.sugarloo.com en instagram y en tiktok bueno vamos a empezar poniendo todos nuestros ingredientes en polvo en un bol el que tengas y los ingredientes en líquido en un pirex para esto ya hemos derretido en la mantequilla de cacao entonces una vez teniendo temperatura ambiente los ingredientes de líquido vamos a dejarlo a un lado y vamos a empezar a batir con los ingredientes en polvo para esto estoy utilizando este tipo de este tipo de accesorio para la batidora que sea así tipo plano para que nos pueda ayudar a batir recordar que los ingredientes en polvo son bastante asfixiantes y yo les recomiendo de preferencia poder utilizar una mascarilla a mí de verdad que yo obvié ahí ponerme la mascarilla y fue lo peor que me pudo pasar porque el polvito es bastante denso o sea es bastante finito y te da te puede causar este cos que puedas estornudar y todo eso así que pónganse mascarilla por favor y guantes siempre yo lo estoy mezclando con la mano porque ya al empezar con la batidora lo que va a hacer es que va a sacudirse el polvo mucho más vamos a mover y a remover los ingredientes en líquido porque tiene que quedar como una consistencia tipo pegajosa no pegajosa pero no tan líquida un poco como espesa como si estuviéramos haciendo un espesante entonces yo estoy utilizando aquí una batidora pequeñita de estas que son individuales pero tú puedes obviar ese paso y puedes hacerlo con un palito como yo lo estaba haciendo ahora lo que vamos a hacer es vaciar lentamente nuestros ingredientes de líquido a nuestro nuestra batidora nuestros ingredientes en polvo vamos a hacerlo lentamente chicos para que el polvo nos esparza y lo otro es para que vaya cogiendo la consistencia la velocidad de la batidora tiene que ser a uno o dos no lo tenemos que poner a máxima velocidad y 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 una vez que se vaya batiendo más o menos vamos a dejar unos un minuto más o menos más batiendo solo hasta que vaya cogiendo una consistencia tipo queso no sé si me dejo a entender lo pueden ver ahí va a tener una consistencia tipo queso cuando lo vean así tipo queso fresco que va quedando es que ya está quedando en la consistencia no va a ser una masa pegajosa sino va a ser una masa moldeable es lo que queremos pero que esté unido va a quedar tipo grumitos esa es la textura perfecta sacamos todo lo que nos haya quedado de nuestra cenacita y vamos a ver como les estoy mostrando en el vídeo va a quedar algo así entonces vamos a empezar a amasar nuestra masa pero antes limpiamos nuestro lugar donde vamos a trabajar yo siempre lo desinfecto todo con alcohol para que todo esté súper mejor y más limpio ahora sacamos la masita y como verán es bastante moldeable la textura es tipo plastilina entre una plastilina y un play-doh es la textura algo así no es bastante moldeable es lo que ustedes tienen que llegar a tener eso por eso es que se vierte los ingredientes en líquido lentamente ese es el secreto una vez que tenemos nuestra masa vamos a pesar porque yo voy a querer hacer de dos colores mi bola de helado entonces voy a pesarla y en base a lo que me dé lo voy a dividir entre dos y sacaré dos porciones si tú quieres hacerlo de tres colores pues lo dividirás el total en tres y sacaré dos porciones no need to be lonely yo voy a hacer una bola de helado de blueberry así que voy a utilizar la mitad de color medio lila, moradito no sé, un color así moradito moradito claro y voy a utilizar esta mica y lo voy a poner la mitad en la batidora otra vez y que remueva todo voy a poner en principio poquito porque quiero saber el color exacto que quiero y a medida que se va batiendo me va mostrando cómo va quedando y si yo quiero pues voy agregando más color o lo dejo como estaba yo estaba agregando más porque lo quería más moradito entonces así vamos a ir calculando la intensidad del color lo que vamos a hacer ahora es hacer dos churritos de la masa de la morada y de la blanca y vamos a tratar de que quede largo y vamos a tratar de alargar lo más posible para poder formar luego nuestras bolas de helado entonces voy a hacer a un lado la morada y el otro el blanco que es lo que yo quiero pero tú puedes hacer dos morados y el blanco en medio y eso es a tu criterio y a tu creatividad yo lo voy a hacer así chicos este proceso tiene que ser rápido ustedes lo ven ahí pero tiene que ser rápido tienes que actuar rápido porque si no la masa se va a secar entonces una vez que ya tenemos eso lo que vamos a hacer es coger nuestra cuchara de helado y vamos a empezar a sacar como si fuese un helado normal no tengan miedo lo hacen rápidamente si se cae un poco pues ya está la masa es bastante moldeable así que no hay problema tratemos de rellenar lo más que podamos y sacamos como si fuese un helado recuerden que las bolas de helado no son perfectas en la superficie no tienen que quedar lisas y no tienen que quedar como con esa textura de helado para que se vea mucho más real y así vamos a ir haciendo toda nuestra masa de la misma forma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nuestra bolita de helado lo vamos a poner debajo de nuestro grifo con agua caliente y van a empezar a salir las burbujas a medida que nosotros movamos el agua. Y así de fácil.